RANDY, ¿tú eres ese día? ¿Haco de gasebiso? ¿Ideas? ¿Haco de gasebusto? Ah, con este osito, ¿haco de gasebiso? ¿Haco de gasebiso? Mira esto, ese osito, ¿haco de gasebiso? ¿Haco de gasebiso? ¿Haco de gasebiso? Y... ¡Tarán! ¿Haco de gasebiso? Eh, RANDY, ¿qué es esto? ¿Haco de gasebiso? ¿Haco de gasebiso? Es, ese osito, Alhandra... ¿Haco de gaseb curl, haco de gasebiso... ¿Haco de gaseb cool? ¿Haco de gaseb Mrad borders? ¿Tú eres el dame? Buaa... Buaa... Buaaa... Buaaa. Buoa... Buaaa... ¿Quién está llorando? Nada. ¿Baby Hazel? Nana. Ponte ropa. ¿Qué? Ponte ropa.